El conflicto es un poco delicado por el tema mismo de que hay asesinato de dos menores de edad, lo que nos han comentado es de su propio familiar, creo que es de su padre, entonces algo delicado, lamentoso, pero lo que vamos a tratar es un poquito a ver si coordinamos y llegamos a un diálogo intercultural con la autoridad ordinaria, con nosotros como autoridades del territorio, a ver en qué momentos podemos nosotros aportar, porque si bien es cierto desde la instancia ordinaria lo que se persigue es el fin de procesar, diríamos en este caso al actor, mas no a veces vemos el tema mismo del resarcimiento, el tema mismo de la recesión social, el tema mismo un poquito de la armonización, entonces hay porque si bien es cierto escuchamos de que la persona que ha asesinado les va amenazando a la esposa, al otro hijo que también está en vida, entonces como nosotros vamos a proteger a esas personas, como vamos a dar una acción, una protección en este caso como medida de protección a estas personas, dentro de eso yo pienso que desde la ordinaria no creo que vengan con policía a estar cuidando ni nada, y también el tema de un poco a las víctimas, como podemos nosotros precautelar y poder un poco buscar los mecanismos para poder que se supere este lamentable hecho. Señoras y señores, una vez más en vivo desde Guayaro Grande en el Cantón Pedro Moncayo nos encontramos con el señor Virgilio Andrango, alcalde del Cantón Pedro Moncayo. Señor alcalde, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué se conoce de este lamentable suceso? Bueno, sí es lamentable lo que ha suscitado aquí en la comunidad de Guayaro Grande en Tabacundo, bueno nosotros inmediatamente que tuvimos estas noticias me he acercado a la fiscalía, y con el señor fiscal hemos venido acá a la casa de la víctima y a solidarizarnos y a dar todo el apoyo necesario a través de la Junta de Protección de Derechos, y también ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que le compete a la municipalidad, pero lo más importante es estar atento y velar por la ciudadanía del Cantón Pedro Moncayo. Así es que es lamentable lo que ha pasado aquí en nuestro pueblo, pero estamos aquí, estamos todas las autoridades, están aquí la policía, la fiscalía, la DINACEN, o sea, todas las personas que deben estar aquí como autoridades, están aquí también los pueblos Cayambi, la Ocupen, las organizaciones, y estamos al frente de todo lo que se dé, y vamos a dar un acompañamiento en todo este proceso, no lo vamos a dejar solo. ¿Se confirma la muerte de dos menores de edad? Sí, eso está confirmado, y claro, ya la fiscalía, los entes que tienen que ver para la investigación, determinarán la causa, pero nosotros lo más importante es como seres humanos, como compañeros y como autoridad, estamos aquí para velar por la familia. ¿Ustedes van a hacer un acompañamiento para que también se haga justicia en este hecho? Sí, claro, lógicamente, hay que estar, eso es lo que hay que apoyar a todo el pueblo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias a ustedes.